El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha asistido a la Conferencia Sectorial de Vivienda convocada en Madrid para abordar el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, cuyo presupuesto se incrementa un 62% hasta los 1.443 millones. Castilla y León ha pasado de recibir del Plan de Vivienda 62 millones de euros a recibir 77,9 millones de euros, es decir, prácticamente más de un 25% de incremento de la dotación económica del Plan para Castilla y León, al que se une otros 24 millones de euros que va a poner la Comunidad Autónoma de Dinero Propio y que suma, por lo tanto, 101,7 millones de euros para este Plan de Vivienda, que es una cifra histórica. Suárez Quiñones se ha mostrado muy satisfecho con un plan que refuerza y mantiene las líneas existentes y que además incluye novedades importantes para Castilla y León. Se introducen medidas muy relevantes como las ayudas a la rehabilitación individual, es decir, esas casas pequeñas que hay en el medio rural que hasta ahora no podían participar en las ayudas a sus proyectos de rehabilitación. Se introducen ayudas especiales para personas mayores, para personas con dificultades de movilidad. A ello añadimos alguna línea más de fomento del incremento del parque público de viviendas para alquiler, lo que supone también incentivar la construcción, incentivar, por lo tanto, un sector necesitado de ese apoyo y, en consecuencia, con ello, el empleo y también, al ser favorecidas las viviendas que están en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, un aval también a la lucha contra la exploración. Al día siguiente de que el Consejo de Ministros diese luz verde al plan, la Junta de Castilla y León ha empezado a trabajar en el decreto que materializará el plan estatal con Castilla y León, un decreto que será consensuado en el marco del diálogo social y que busca convocar cuanto antes las ayudas al alquiler y rehabilitación de viviendas.